Entregamos una carta firmada por el alcalde donde solicitamos que bajaran recursos del FIDEM. Estamos pidiendo para el próximo año para poder pavimentar 575 mil metros cuadrados que tiene aproximadamente 350 millones de pesos. Entonces yo creo que es una solicitud importante para los nogaleses para que se sigan pavimentando. En la administración de nuestro presidente llevamos alrededor de 400 mil metros cuadrados que si pensamos en 6 años pues yo creo que un millón de metros cuadrados de pavimentación. Entonces fueron invitados alrededor de 40 municipios a nivel de la República Mexicana y yo creo que pues estamos contentos porque tenemos 2 mil 400 municipios en toda la República y haber volteado a ver a nogales es porque el trabajo que ha hecho nuestro presidente municipal pues ha sido pues algo interesante para beneficio de los nogaleses y ese es el motivo por el cual estuve en la Ciudad de México.